En Querétaro, México y el mundo, como siempre, gracias también a la gente que nos hace a favor de seguirnos, sintonizarlos a través de las redes sociales en la www.asisucedekeretaro.mx Muchas gracias en Facebook, en diagonal Así Sucede, Así Sucede QRO y en Twitter, arroba Así QRO para que se ponga en contacto con nosotros en esta primera emisión, primera emisión de Así Sucede Querétaro. Gracias, como todos los días, también nuestros números telefónicos en el 238-3800, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-586-111, en Así Sucede, Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Gracias a Carmen Villanueva en los controles técnicos y gracias también a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. Bueno, debo referirle además que el día de ayer, el día de ayer, pues el gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, recibió un donativo de parte del Vaticano. Estuvo además el nuncio, el nuncio apostólico, Francopola, o Francocópola, entregó equipo médico para poder atender justamente, pues estas necesidades y estos equipos que, pues son importantes para la atención del COVID-19. Ante, obviamente, el mandato y la disposición a la que, pues ha señalado ya el propio Papa Francisco de atender a quienes más lo necesitan para atender enfermos en el mundo entero por COVID-19. Así, la nunciatura apostólica, la representación del Vaticano en México, entregó este equipo para las y los queretanos en un acto en la que el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, hizo entrega de este equipo al mandatario queretano, quien agradeció el donativo que forma parte de la labor altruista que encabeza el Papa Francisco para, sobre todo, pues atender, atender los efectos de esta contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Cabe precisar que estos dispositivos donados por el Vaticano se suman a la infraestructura hospitalaria con la que cuenta el Estado de Querétaro y forma parte también de la política de fortalecimiento de la red del sistema de salud del Estado para la atención de pacientes que se encuentran en las diferentes unidades de cuidados intensivos. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Julio César Ramírez Arguello, secretario de Salud, sobre esta situación. Me platicaba justamente que, pues sin duda es una ayuda muy, muy importante, este donativo que forma parte de la labor altruista que realiza el Vaticano, pero que se viene a incorporar, se integra al equipo. Son tres ventiladores mecánicos para atender enfermos por COVID-19 de parte del Papa Francisco y al mismo tiempo, pues lo que significa justamente para esta nueva realidad, atender de la mejor manera a quienes así lo requieran. Me comentaba también el secretario de Salud, por su parte el gobernador de Estado Francisco Domínguez Servién, señaló también que es un gesto que se agradece de parte de la sociedad queretana y que inmediatamente agiraron instrucciones para que se puedan ya disponer de estos equipos para atender a quienes así lo requieran en el Estado de Querétaro, en las diferentes infraestructuras del sector salud. También estuvo el director del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi, Juan Antonio Ferreros, el director a nivel nacional. Y bueno, pues también por parte del gobernador del Estado se agradeció justamente esta misma disposición de parte del Vaticano para recibir este equipo médico que también es importante para los queretanos. Así lo señalaron justamente a propósito de esta entrega del equipo. Adelante, por favor. Estamos en la Nunciatura Mexicana agradeciéndole al señor Nuncio y al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a Juan Ferrer, titular del Insabi, y a nuestro querido Papa Francisco que nos han donado estos respiradores con todo su equipo para los queretanos. Irán al hospital de San Juan del Río y además son los más valiosos porque el nuncio nos ha hecho favor de bendecirlos. Muchas gracias. Bueno, ahí está lo que señalaba ya el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, el bien ayer en la Nunciatura Apostólica, al recibir precisamente estos equipos que envía de manera directa el Papa Francisco. El Papa Francisco, obviamente, pues para atender, ya ha escuchado usted, las exigencias, ¿no? Las demandas, lo más urgente dentro de lo que se pueda también incorporar en estos momentos dentro de la infraestructura, de la infraestructura del gobierno del Estado de Querétaro desde la perspectiva de la Secretaría de Salud. Gracias, la 7 de la media con 5 minutos, 7.5. También le debo informar a usted que ayer se dio a conocer que la señora Karina Castro de Domínguez, la esposa del gobernador queretano, tiene COVID-19, dio positivo por COVID-19. El sistema estatal DIF, a través de un comunicado, escueto comunicado de prensa, informó que la señora Karina Castro de Domínguez, presidenta del patronato del sistema estatal DIF, fue diagnosticada con COVID-19, permanecerá en periodo de aislamiento en su casa durante 14 días. La señora Karina Castro presentó algunos síntomas compatibles con este virus, por lo cual, pues luego de varios días de malestar, se realizó la prueba, el día de ayer le notificaron que el resultado había sido positivo. Cabe mencionar que la señora Karina Castro de Domínguez se encuentra estable, sigue los cuidados necesarios y está atendida también, siguiendo los protocolos de salud respectivos, en esta cuarentena domiciliaria, que pues también el día de ayer se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Gracias, hay un tema a nivel nacional importante, ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, a nivel federal, que habló, ¿se acuerda usted del proyecto del tren de alta velocidad, o el tren rápido México-Querétaro? Sí se acuerda usted, ¿no? Fue un proyecto que hizo mucho ruido, que se vio también de muy buena manera, que luego se detuvo, porque la licitación no había sido apegada a derecho, porque la licitación había estado ahí medio, medio, bueno, no medio, viciada de origen, y que además iba a generar afectaciones a algunos vecinos, habitantes aquí en la zona metropolitana de Querétaro. El chiste es que se echó para atrás, ¿se acuerda usted de ese proyecto? Pues que sin duda es importante, ¿no? Digo yo, era, es y será muy importante para el estado de Querétaro. Bueno, pues, ¿qué cree? El día de ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal habló de este proyecto, dijo que se va a relanzar, se estará replanteando el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, y también, pues, es la construcción del tren México-Querétaro-León-Guanajuato, de la misma forma, el desarrollo de un tren suburbano Chalco-Santa Marta, dos proyectos importantes para el desarrollo del gobierno de la República, usted sabe que también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en el estado de Guanajuato, pero el punto es que el gobierno federal lanzará esta licitación, esta licitación con la que se retomará la construcción del tren México-Querétaro, hacia León, llegando hasta León, asimismo el desarrollo de este tren suburbano que ya le refería, independientemente de que se realice o no el análisis entre Guadalajara, o que pueda haber un enlace hacia Guadalajara, y también una bifurcación Guadalajara, o Aguascalientes-Guadalajara, mejor dicho, ¿no?, para la terminación de este tren México-Toluca, así lo informó Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, participó en la conferencia de prensa del informe diario sobre los avances del programa de bienestar, el funcionario informó que este proyecto del tren México-Querétaro-León es uno de los que representan muchísimas ventajas, muchas posibilidades, y entonces, muy probable, muy probable que en el transcurso de este mismo año se lance ya una convocatoria para, primero, terminar el tren Toluca-México y empezar así la construcción del tren México-Querétaro-León, agregó el funcionario federal, que está planteando, además, hacer un tren suburbano, que ya le refería entre Chalco y Santa Marta, Santa Marta ya en los límites, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, destacó que en materia de carreteras, las vías con las que México cuenta no son competitivas frente a lo que, pues, obviamente representa y tiene la infraestructura, imagínese usted nada más, que tiene los Estados Unidos y Canadá, que, pues, el pasado 1 de julio arrancó de lleno el tratado, el tratado comercial, y que por ello requieren reactivar también esta zona económica en el centro de la República, agregó que en la medición internacional nuestro país ocupa el lugar 34 de 140 países, mientras que la Unión Americana tiene el puesto 5 y Canadá el lugar 17 de estos 140 países. Nosotros vamos al lugar 34, así que hay una distancia, pues, del doble, más del doble, ¿no? Lamentablemente no estamos en igualdad de condiciones, tanto en la red carretera como en otros medios de comunicación. Existen, además, enormes asimetrías entre los tres países, precisó también el funcionario, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Se agregó que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá es un mecanismo de gran oportunidad, de enorme beneficio para el país, pero que se tendrá que trabajar mucho, tanto en la infraestructura carretera como también en el de puertos, puertos hacia la zona, obviamente, costeras de nuestro país, en los más de 2.000 kilómetros, justamente de mar que tiene nuestro país, sin límites costeros. Destacó también que una vez que ya no haya noches, se contará también con los recursos equivalentes que permitirán a la presente administración hacer un 25% mucho más de obra y además de manera transparente para evitar, para evitar, pues, obviamente, lo que ya supimos y ocurrió, por lo menos en este proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, hace ya algunos años, en un proyecto que finalmente, pues, se frustró, no se pudo realizar. En fin, una buena noticia para el Estado de Querétaro. Gracias, la 7 de la Verde con 10 minutos, 7.10. Le comento también a usted que se hizo el balance ayer de la Bolsa de Empleo Virtual, que han logrado una colocación de empleo importante durante este primer semestre del 2020. Querétaro se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en instrumentar bolsas y ferias de empleo virtuales, así como reclutamientos de personal a través de las diferentes plataformas virtuales con la finalidad de acercar las fuentes de trabajo a la población, lo señaló el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza. Esta onceava Bolsa de Empleo Virtual destacó ante los buscadores contactos de empleo, pues, desde el mes de junio, en que se han registrado un repunte en la mayor colocación de empleos, por lo menos en el Estado, con 692 personas que encontraron un trabajo a través de esta entrega. De marzo a junio se han registrado el mayor número de personas colocadas en un empleo, en alguna plaza laboral, luego de que también a través de estas bolsas de empleo virtuales que ha realizado de manera conjunta con el Servicio Nacional de Empleo aquí en el Estado de Querétaro. En términos porcentuales, del primer bimestre al segundo, al segundo bimestre de este 2020, hay un incremento del 49.28% de personas que han logrado un puesto laboral y del segundo al tercer bimestre, un incremento del 55.22%. Bueno, pues, ahí está, cada 15 días se están actualizando las vacantes del periódico de ofertas de empleo que dan a conocer las autoridades laborales que pueden ser consultadas a través de la página www.empleo.gov.mx. Ahí puede usted consultar mayores informaciones o mayor información para las personas interesadas en seguir o conseguir un empleo. Pueden también informarse de diferentes eventos y publicaciones a través de las redes sociales de la misma Secretaría del Trabajo y, bueno, pues, dar de cerca en la página también del Servicio Nacional de Empleo que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal y que de manera conjunta están generando, obviamente, estas propuestas que me parecen importantes para también los queretanos. Oiga, también en el Cabildo, ayer hubo sesión de Cabildo, ayer se determinó, se definió implementar un programa de ocupación temporal. Es un tema importante, es un programa de ocupación temporal, una medida solidaria, dijo el alcalde Luis Nava, corresponsable, además, para la reactivación económica. Lo aprobó el ayuntamiento por unanimidad, este nuevo programa de apoyo económico para la población frente a las consecuencias por la contingencia sanitaria. Se autorizó también la modificación al Reglamento de Protección Civil para agilizar trámites a los ciudadanos, así como un nuevo plazo para la entrada en vigor de las restricciones de la circulación del transporte pesado en la ciudad. Un proyecto que, como usted sabe, arrancó desde principios de este 2020 que se venía concretando, vino después la pandemia, en los meses de marzo, abril, y dijeron, bueno, vamos a esperar un poquito, bueno, ya están retomando, por lo menos, estos temas que me parecen también importantes. Ayer en sesión ordinaria del cabildo, primero, sí creo es conveniente señalarlo, se aprobó la implementación de este programa de ocupación temporal como parte de la estrategia que sigue el municipio de Querétaro para apoyar a la población que más lo requiere, que más lo necesita enfrentar la contingencia sanitaria por COVID-19, así lo aseguró el presidente municipal, Luis Nava Guerrero, reiteró que los apoyos municipales deberán continuar porque la pandemia y sus efectos siguen presentes, pero que la reactivación económica, la reactivación económica, pues obviamente, y social debe ser cuidadosa para evitar el riesgo de un rebrote de esta pandemia, de esta enfermedad, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Querétaro, tema que, pues también en esta sesión de cabildo, se manejó, se atendió, se resolvió, se discutió, por esa razón dijo, la acción de su gobierno buscará hacer la diferencia a favor de las y los queretanos que más lo requieran, precisó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, Luis Nava Guerrero, que pues también, justamente sobre esta misma situación, insistía, no vamos a regalar, digo, no vamos a dar el dinero a uno, pero toma, sino vamos a ponernos a trabajar a través de este programa temporal de empleo en este 2020, más de 2.000 queretanos podrán ser beneficiados, así lo dijo el presidente municipal, Luis Nava Guerrero, adelante por favor. El programa de ocupación temporal va a ayudar hasta 2.000 queretanas y queretanos que se han visto afectados en su economía por esta contingencia y es una medida de atención inmediata a ellas, a ellos y a sus familias y además es una medida con la que se busca que no solamente se detenga la caída en la actividad económica, sino que puede impulsar todavía más la reactivación. Bueno, así lo dijo Luis Nava Guerrero al explicar precisamente que las y los beneficiados recibirán recursos públicos de las y los queretanos como retribución a su trabajo específico y que tendrán que desarrollarlo, cumplirlo y atenderlo de manera importante, precisó el edil Luis Nava Guerrero. Bueno, también en otro tema será hasta el próximo lunes cuando se reúnan entre los medios de comunicación, las redes sociales hubo algunos asuntos en los que se habían planteado también la necesidad urgente de reunirse con el secretario de salud, con el subsecretario de salud a nivel federal de parte de los gobernadores del Partido Acción Nacional. Una propuesta, una exigencia que planteó el presidente de esta GOAN, de esta Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, el gobernador queretano Pancho Domínguez Servien. ¿Qué iba a ser esta semana? ¿Qué iba a ser mañana? ¿Qué no? ¿Qué el viernes? Incluso hasta reunión con el presidente de la República. Bueno, pues no, 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 no será así. Será hasta el próximo lunes cuando puedan recibir a los gobernadores, el lunes cuando los gobernadores del país se puedan reunir vía digital o de manera virtual con el secretario de salud, Jorge Alcocer Varela, así lo señaló el mandatario queretano Francisco Domínguez Servien. La reunión estaba programada para el día de ayer martes a las cinco de la tarde, sin embargo fue postergada, fue pospuesta por cuestiones de agenda de los participantes. Se ha pedido que la reunión, pues la que va a ser el próximo lunes, se hable ya con el director del Seguro Social, Soé Robledo, para reunirnos vía virtual y que se puedan también establecer acuerdos, se precisaba también el gobernador queretano, acuerdos importantes para el desarrollo de nuestro país, porque decir las cosas mediáticamente no va a resolver la situación de las y los mexicanos, precisó Pancho Domínguez Servien. Esta reunión se solicitó luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el país, el doctor Gómez Gatell, indicara que hubo inconsistencias en información que deberá entregarse desde los estados, desde los estados y por ello no se han presentado todavía el semáforo epidemiológico que todavía significa y marca y mide los riesgos ante esta pandemia en algunos estados del país. Se está proponiendo que este semáforo se realice cada 15 días. La pregunta que se hacen muchos es ¿tienen la capacidad suficiente como para poder determinar? Porque no solamente se trata de decir estamos en naranja no va a ver córrele decir a toda la gente que estamos en naranja ya vamos al amarillo a amarillo faltan creo faltan algunos mecanismos para que esto se pueda también informar puntualmente como lo dijo también el gobernador del estado a propósito en lo que pues obviamente representa y significa esta situación y que sirvió para que la doctora Martina Pérez Rendón la directora de los servicios de salud también pudiera insistir y retomar justamente pues esta importante reunión que se realizará el próximo lunes con el secretario de salud Jorge Alcocer Varela y el subsecretario Hugo López Gatel adelante por favor los temas a abordar no tenemos nosotros la agenda lo que sabemos es que por cuestiones de agenda de entre todos los participantes no fue posible alinearla y entonces se pospone la reunión para nueva fecha no tengo yo el dato de para cuando pudiera llevarse pero bueno ya estaremos en cuanto nos notifiquen estaremos compartiéndolo con ustedes y por supuesto seguramente se hará alguna reflexión sobre los temas que se agoten bueno sobre los temas que se agoten que hay además toda una postura importante escuchaba yo al gobernador en varias entrevistas a nivel nacional a Pancho Domínguez el bien donde hablaba de la unidad que se requiere del nuevo federalismo el nuevo federalismo no es que inventemos decía a ver cómo vamos a hacer en este país está planteado incluso en la misma constitución mexicana en la constitución mexicana pero el tema es que realmente aprovechemos ese federalismo para que se puedan atender las demandas y necesidades en las diferentes regiones de nuestro país y que con ello con ello también pues podamos podamos hacer frente a lo que hoy por hoy representa y significa justamente esta necesidad esta necesidad de atender en forma positiva si usted me lo permite en forma positiva pues las principales exigencias de lo que tiene que ver justamente en nuestro país la necesidad de que se atienda decía Pancho Domínguez el tema de salud en segundo lugar el tema económico el tema económico y luego hay que agregar el tema de la de la seguridad que sigue siendo obviamente un tema un tema importante para todos para todos nosotros precisaba el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién y bueno pues que incluso han subido ya también a través de las redes sociales un video de parte de los gobernadores de acción nacional que tiene que llegar al presidente de la república para que se atiendan justamente estas cuestiones vamos a escuchar un poquito solamente de lo que significa este documento que firman que consignan los gobernadores de acción nacional a propósito de pues esta importante reunión que están solicitando con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador los gobernadores del PAN el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez pidió el mejor reparto de los dineros federales que se distribuyen entre todas las entidades del país de cada peso que captamos los estados en IVA en ICR y en YEPS se los trae la federación de cada peso nos regresa la federación se ha quedado con 80 centavos le regresa 15 al estado y 5 al municipio y creemos que esta fórmula se debe de actualizar Domínguez dijo es lo que señaló el gobernador de estado Francisco Domínguez se viene en la necesidad de implementar este plan de reactivación económica para el país que ya lo había planteado cuando fue presidente justamente de la CONAGO de esta conferencia nacional de gobernadores y bueno lograr una redistribución fiscal para los estados y paralelamente también para los más de 2.400 municipios en nuestro país gracias la A7 con 22 minutos 7.22 hacemos una pausa regresamos enseguida con más en así sucede Querétaro es quincena así que hay que estar atentos con mucho mucho cuidado y sobre todo previendo lo que se va a requerir para atender las demandas y necesidades y exigencias de nuestra familia principalmente miércoles 15 de julio pausa volvemos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Dado de honor Ahora sí el calor se queda afuera ahora está un 50% Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Mixto Coworking Mixto Coworking El restaurante tenemos Quinquerétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Estelio Cristal La música de tu corazón Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno, gracias La 7 de la mañana con 28 minutos 7-28 Gracias por seguir con nosotros Así sucede Querétaro Déjenme comentarle también que pues la Secretaría de Desarrollo La Secretaría mejor dicho de la Defensa Nacional pues entregó también equipo plantas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a la de Desarrollo Sustentable que encabeza Marcos del Prete III y la de Desarrollo Agropecuario con Carl Heinz Dobler Mende con quien vamos a platicar por cierto más adelante acudieron a la entrega simbólica de plantas de este vivero militar en Tequisquiapan por parte del General Ramón Guardado Sánchez Marcos del Prete señaló que dicha entrega se desarrolla en el marco del convenio firmado en mayo del 2019 con el cual se establecen las bases de colaboración para la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural del Estado que con líneas estratégicas sirva para fomentar el cuidado de la biodiversidad el funcionario también explicó que las plantas se utilizarán para rehabilitar el área natural protegida o las áreas natural protegidas como por ejemplo la del cimatario para fortalecer el programa de educación ambiental operado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable explicó que el proyecto denominado como apoyo para la producción de planta en el Estado de Querétaro contó con un monto total de 3 millones de pesos recursos que fueron utilizados para la adquisición de semillas e insumos herramientas materiales pago de servicios públicos sueldos de personal mantenimiento de las instalaciones del vivero en su oportunidad el general Ramón Guardado Sánchez mencionó que el vivero opera con el objetivo de ayudar a la reforestación y a la sustentabilidad ambiental del Estado de Querétaro para que mejore las condiciones de vida de la población y agradeció el apoyo de la administración estatal para la producción de estas 685 mil plantas finalmente el secretario Carlos Heinz Dobler Mener indicó que esta entrega representa el cumplimiento de la meta trazada es prueba del éxito del trabajo conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional para promover la reforestación en el Estado de Querétaro Bueno, gracias son las 7.31 de la mañana le debo referir a usted que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales aquí en Querétaro ayer Alejandro Aro hablaba de pues la realidad ¿no? la realidad en esta situación todavía mucha mucha basura una cantidad impresionante de basura que han pues justamente sacado literalmente de los drones de los drenes de los drenes drones de los drenes urbanos y que pues tienen que estar funcionando limpios listos en esta temporada en esta temporada de lluvias Giovanna Espinosa te saludo con muchísimo gusto ¿cómo te va? muy buenos días Hola, buen día Aurelio te platico que al menos 2.500 toneladas de desechos se han sacado de los drenes y alcantarillas de la capital del Estado así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales Alejandra Aro de la Torre todos los detalles en unos momentos más Bueno, gracias gracias Giovanna Espinosa y bueno le comento también que pues en cuanto a la limpieza de pozos de visita cárcamos y rejillas decía también Alejandra Arón detalló que se trabaja en apoyo con el personal operativo de las delegaciones en caso de la limpieza de los registros sanitarios que brindan apoyo a través de la Comisión Estatal del Agua y esta limpieza se han recolectado más de 130 imagínese usted 130 toneladas toneladas de basura de basura además refirió es necesario también a través de las lluvias de la semana pasada 150 trabajadores de los servicios públicos municipales han sumado estos esfuerzos con personal de protección civil obras públicas los trabajadores también de las siete delegaciones municipales de seguridad pública para apoyar a apoyar justamente a los ciudadanos que se vieron afectados Alejandra Arón hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en las calles alcantarillas y en los drenes con la finalidad de mantenerlos limpios procurar que la infraestructura pluvial funcione y funcione bien funcione de manera adecuada y se puede evitar encharcamientos encharcamientos e inundaciones que pueden afectar a las y a los queretanos señaló justamente la secretaria la secretaria de servicios públicos municipales bueno gracias son las siete de la media con treinta y tres minutos siete treinta y tres gracias voy con mi compañero Abraham Hernández ayer vecinos de la comunidad de Puerta de Palmillas en San Juan del Río localizaron dos cuerpos sin vida ambos cuerpos presentaban según las primeras versiones huellas de violencia te saludo con mucho gusto Abraham Hernández adelante con tu reporte buenos días macabro hallazgo realizaron la mañana de este martes vecinos de la comunidad de Puerta Palmillas en el municipio de San Juan del Río y es que fueron localizados los cuerpos de dos hombres sin vida en la calle Esperanza a un costado de la chatarrera a través de la línea de emergencias los elementos fueron informados por lo que acudieron al lugar junto con personal de emergencias quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales por lo que la zona fue acordonada y se informó la Fiscalía General del Estado peritos procesaron la escena y procedieron al levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue y realizar la necropsia de rigor aún continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este doble homicidio informó Abraham Hernández Gracias, gracias Abraham Hernández y bueno pues ahí están corroboraron corroboraron obviamente estos reportes intervino la Fiscalía General del Estado para comenzar ya con las diligencias correspondientes quienes además resguardaron la zona para que peritos especializados pudieran procesar las evidencias las evidencias lo que se llama la cadena de custodia en un evento en una situación de esta naturaleza en el lugar del hallazgo bueno estaremos al pendiente y atentos gracias son las 7 con 35 de la mañana hoy a los deportes estamos listos mi querido Víctor Monroy ¿cómo te va? muy buenos días te saludo con muchísimo gusto adelante por favor Abraham ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días hablamos de información deportiva surgida en las últimas horas te quiero comentar que ya arrancó el día de ayer este torneo este cuadrangular en la ciudad de León en el que están participando el conjunto Pachurcas San Luis León y también el conjunto de Bravos de Juárez el día de ayer en resultados que se generaban el Pachuca se convirtió en un primer finalista de esta copa al vencer un gol por cero al Atlético de San Luis en un duelo que fue el que sirvió para inaugurar esta copa la copa cortita pero que finalmente pues estará llegando su fin ya este próximo día viernes por lo pronto en otro resultado la fiera con esfuerzo moderado no tuvo problemas para golear cuatro goles por cero al conjunto de Juárez en el inicio de su cuadrangular y ahora la fiera enfrentará el próximo viernes a Pachuca en la final sin embargo lo más valioso para Nacho también es técnico de los Esmeraldas de León es que a pesar de esta pretemporada el estilo que mantiene el equipo es el mismo hoy arrancan las semifinales de la copa por México Cruz Azul estará enfrentando a los Tigres a partir de las 21 horas 9 de la noche en Ciudad Universitaria la otra semifinal el clásico de clásicos pero ahora en esta versión de pretemporada Chivas en contra de la América estará enfrentando el día de mañana este partido a partir de las 21 horas la gran final será el domingo 19 de julio en punto de las 20.45 de la noche en otro tema siguen los problemas para la marchista mexicana Guadalupe González ahora señalada por falsificación de documentos por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo hecho que se considera grave y podría dejar hasta 12 años a la subcampeona en marcha en Río de Janeiro fuera de las competencias que fue lo que pasó en su primera apelación una vez que se detectó a la mexicana el dar positivo por Tremolona una asistencia prohibida ella pues reconoció que no había dicho la verdad de la audiencia en primera instancia ante el Tribunal Disciplinario de la Asociación Internacional de Atletismo y que sus pruebas habían sido falsificadas y que los documentos y las pruebas eran falsos esto que lo había hecho por el consejo de quien en aquel entonces encabezaba su proceso legal en fin un tema que duele que duele al deporte mexicano y que desafortunadamente parece que no va a terminar nada nada bien vamos a platicar también de como pues parece o por lo menos de acuerdo al diario Alemán Bild el final de Checo Pérez en Racing Point de la Fórmula 1 podría darse al final de esta temporada que el mexicano sería sustituido por Sebastián Betén piloto que estará viviendo su última campaña con Ferrari esperemos que esta información que publica el diario Alemán pues no se concrete y que no tenga mucho sustento y que solamente quede en una versión de una nota periodística más adelante más información de los reportes por lo tanto un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos está sintonizando bueno gracias gracias como siempre mi querido Víctor Monroy que tengas buen día son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 38 minutos nada más precisar un tema porque lo que se aprobó ayer en el cabillo fue una prórroga también para el paso del tránsito pesado por la capital queretana la restricción en el horario entre 6.30 y las 9 horas entrará en vigor 45 días a partir del día de ayer a partir del día 14 de julio del 2020 que ahorita le comento con muchísimo gusto para cuándo y cómo quedaría la restricción en el horario comprendido de las 17.30 a las 20.30 horas entrará en vigor 60 días después del próximo 28 de agosto del 2020 esto que se definió en sesión extraordinaria de Cabildo del 3 de marzo del 2020 donde se aprobaron y reformaron diversas disposiciones del reglamento de movilidad y tránsito del municipio de Querétaro las cuales vendrán a reducir al tránsito del transporte de carga pesada en las vías municipales y que hasta como se había dicho hasta el día de hoy todavía no se puede aplicar no se puede implementar sigue sin surtir efecto pues en sesión ordinaria de Cabildo el municipio de Querétaro se aprobó justamente este acuerdo que reforma el artículo 3º transitorio del acuerdo que reforma diversas disposiciones del reglamento para la movilidad y el tránsito del municipio de Querétaro siendo la restricción a la circulación de un 35% de vehículos de carga pesada por vialidades municipales pero está todavía sin efecto a partir de ayer 14 14 de julio de 14 de julio si pues se comenzarán a contar 45 días para que pueda entrar en vigor y en el otro tema de las 17.30 a las 20.30 horas entrará en vigor después de 60 días 60 días después del 28 de agosto del 2020 que fue lo que aprobaron el día de ayer los regidores y regidoras en el ayuntamiento capitalino antes de ir a la pausa 7 de la mañana con 40 minutos voy con Luis Montes de Oca en la redacción del periódico Noticias que publica hoy en la primera plana el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana adelante por favor buenos días Luis Montes de Oca Aurelio Peña Tavera señor que tengas un extraordinario día al igual que todo tu gentil auditorio esta es la información que destaco de noticias en su portada regalo papal recibe Francisco Domínguez ventiladores de parte de la Anunciatura Apostólica de México enuncio apostólico de México Facu Coppola hizo entrega de tres ventiladores mecánicos para atender enfermos por COVID-19 al gobernador Francisco Domínguez Servín quien agradeció el donativo que forma parte de las labores autuistas que encabeza el Papa Francisco para paliar los efectos de la contingencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 estos dispositivos donados por el Vaticano se suman a la infraestructura hospitalaria con la que cuenta Querétaro y forma parte de la política de fortalecimiento de la red del sistema de salud del Estado para la atención de pacientes en las unidades de cuidados intensivos cabe destacar que desde América Latina hasta Asia pasando por África y Europa el Papa Francisco muestra su cercanía con los más necesitados en esta pandemia a través del trabajo solidario de la limosnería apostólica que sale al encuentro de los pueblos más afectados por el COVID-19 ambiente de optimismo en gallos para el inicio del torneo el 26 de julio contra Pumas luego de la primera victoria de pretemporada el ambiente en gallos blancos de Querétaro es de optimismo pero sobre todo de mucha entrega nadie quiere quedarse fuera de las primeras convocatorias del 26 de julio contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México los entrenamientos en el llegar continúan a toda intensidad de cara al inicio de la temporada es de recordarse que los partidos durante la contingencia serán a puerta cerrada la prueba Cabildo programa para ocupación temporal Luis Nava alcalde capitalino expresó al término de la sesión ordinaria de Cabildo donde se aprobó el programa de ocupación temporal mediante el cual se busca evitar una mayor caída económica e impulsar la reactivación laboral que este programa forma parte de la estrategia para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia por el COVID-19 dicho programa consiste en la retribución económica de cerca de 2.000 beneficiarios por trabajos específicos en las diferentes dependencias municipales listo ventilador queretano se desarrolló en Sidesi el ventilador para la atención de pacientes con COVID-19 elaborado por Sidesi en Querétaro fue presentado ayer por el secretario de salud Jorge Carlos Alcocer junto con otros modelos desarrollados en el país la titular del consejo nacional de ciencia y tecnología con la ciencia Marilena Álvarez presentó los dos modelos de ventiladores desarrollados durante los pasados cinco meses y diseñados para la atención de pacientes graves estas son las efemérides del 15 de julio 1867 el presidente Benito Juárez entra a la capital de la república acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada José María Iglesias e Ignacio Mejía tras el triunfo de la república sobre el segundo imperio 1914 Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista para Grupo Informativo Radar y así sucede noticias Rodolfo Navarro Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven ¡desperamos en el colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 no convoques ni asistas a fiestas o reuniones habrá sanciones para quienes cometan violencia familiar actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia su uso con fines partidistas o de promoción personal Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el Juan C.O.C. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar Ven Te esperamos en el Colegio Plenus Escríbenos al WhatsApp 442 586 101 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno gracias son las 7 de la mañana con 49 minutos 7.49 gracias por seguir con nosotros estaba atendiendo ahí una señora que ahorita le voy a platicar de que se trata de un tema que caray no puede ser atropellaron a su esposo y además falleció el señor un hombre de 46 años y no hay justicia no saben que pasó no hay indagatorias se está solicitando un video dando los detalles con todo gusto la señora está desesperada desesperada un hecho que ocurrió el pasado 3 de julio aquí en la zona en la zona metropolitana en Rancho San Juanico es al final de la fábrica de Kellogg's aquí en Querétaro y no hay manera de que sepamos que fue lo que realmente pasó ya fue a la fiscalía obviamente presentó la denuncia le digo el rollo y no hay quien le pueda atender ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad pública municipal ni en la secretaría de seguridad ciudadana para que imagínate ni siquiera en la empresa puedo atender o alegar alguna situación así de que pues bueno vamos a ver de que manera le podemos ayudar con muchísimo gusto bueno está en la línea de telefónica y le agradezco mucho al diputado Agustín Durantes Lambarri es además integrante de la 59 legislatura del estado y bueno con muchos temas temas importantes que obviamente tenemos que platicar a través de este espacio informativo mi querido Agustín como te va te saludo con muchísimo gusto muy buenos días mi querido Abrelio muy buenos días con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio ¿qué significa el que el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién haya sido pues designado como presidente de esta asociación o de esta alianza asociación de gobernadores del partido Acción Nacional y cuáles serían los retos mayores que tendrá hoy el gobernador del estado frente a la relación con el presidente de la república en diferentes temas como la salud la seguridad y el presidente está en Guanajuato hablando de este tema por cierto y que pues tengamos que atenderlo de la mejor manera para saber cómo es la relación entre el gobernador queretano la GOAN y el presidente Andrés Manuel López Obrador mi querido Agustín Dorantes Lambarrín Muchas gracias mi querido Abrelio definitivamente llega este encargo a Pancho el gobernador de Querétaro en un momento crítico en un momento decisivo en un momento de grandes retos para el país estamos pasando por una contingencia que está golpeando en todo el mundo que no solamente está pegando en el tema de salud sino está pegando en el tema sanitario y recordar que Pancho acaba de salir como presidente de la CONAVO un poco más tiempo del periodo que estaba definido y esto con el objetivo de que tuviera una interlocución por parte de los gobernadores con el presidente de la república para lograr ciertos objetivos y ciertos temas hay que recordar que gracias a esa posición que tuvo trajo recursos no solo para Querétaro sino para los 32 estados logró que se etiquetara un recurso federal después de que se había bajado la inversión pública federal o que se ha bajado la inversión pública federal en los 32 estados del país y se ha concentrado en tres macro proyectos por parte de la federación ahora bien lo primero que hace Pancho ya como líder representante de la organización de gobernadores de acción nacional es pedir una cita con el secretario de salud esto con el objetivo de coordinar acciones puntualizar objetivos y sobre todo también aclarar discrepancias ya que pareciera que hay declaraciones encontradas entre la autoridad federal repartiendo culpas en lugar de tratando de solucionar esta crisis que está golpeando a todo México y que le están padeciendo familias donde ya hay personas que empezamos ya empezamos a ver personas que que han padecido el COVID-19 por consiguiente que está impactando en nuestros círculos más cercanos si claro y esto significa que entonces mi querido mi querido Agustín Dorantes Lambarri porque se habla del pacto federal de un pacto federal de un pacto fiscal hablaba el gobernador del estado y junto con los demás gobernadores de acción nacional de la necesidad de reactivar la economía además de pensar en un esquema de unidad política o de cero pleitos para comenzar a ver este país que pueda salir adelante mi querido Agustín normalmente escuchamos a los ciudadanos o al propio partido de gobierno que tenemos una posición irresponsable una posición que trata de desbloquear las distintas iniciativas que manda el gobierno o que no ayuda a las acciones que se están tratando de implementar por parte del gobierno federal y aquí vemos completamente lo contrario vemos manifestaciones por parte de los gobernadores donde no quiere ser una oposición irresponsable energía que solo busca obstruir al gobierno sino todo lo contrario buscan coordinar un rumbo adecuado para nuestro país para mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de un gobierno democrático y que busque la libertad y el desarrollo económico ayer en Tospas estaba escuchando al senador Mauricio Curi y decía hemos votado a favor de las iniciativas del presidente más del 80% de las iniciativas que nos ha mandado ¿qué quiere decir esto? que realmente hemos tratado de acompañar al gobierno federal desde el ámbito legislativo o desde el ámbito de los gobernadores para el bien de México y para el canón que si lo da bien a su gobierno le debe de ir bien a México ahora ¿qué proponen los gobernadores? los gobernadores proponen cuatro vértices esto es no solamente están alzando la voz sino que están haciendo una propuesta muy clara y muy contundente ¿creen que debemos repensar las reglas? ¿qué quiere decir esto? como tú sabes estamos en un gobierno federal pero que antes era centralista y que sigue el gobierno federal atrayendo muchas de las funciones que pudieran recaer en los estados que después de la ley de coordinación fiscal el 80% de los recursos que se recaudan en Querétaro se van a la federación y solo se queda el estado con el 15% los municipios con el 5% ¿qué quiere decir esto? que falta mucha lana para muchos de los objetivos de las necesidades que hay en el estado y lo que sea cuando no se atienden pues las problemáticas van creciendo se van haciendo grandes y luego son incontrolables proponen que se analicen cuatro grandes áreas una es la constitucional o la constitución a través de las motivaciones que están establecidas ahí en el marco del federalismo ¿qué quiere decir esto? ¿qué atribuciones están para los municipios? ¿qué atribuciones están para el estado? ¿si es la salud? ¿la educación? ¿los servicios públicos? ¿qué son municipales? ¿la seguridad? ¿cómo debemos de redefinir estas atribuciones para fortalecer las atribuciones que tienen los gobiernos locales que son los que conocen las necesidades de cara a cara? oye dime 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 no, no termino rápido fiscal política y económica la económica es buscar reactivar la economía como sabes hemos ido pasos para atrás en lugar de crecer estamos decreciendo en el año pasado que crecieron 0.2% y este año esperamos se proyecta no esperamos se proyecta que crezcamos 10% correcto ¿y crees que esto sea posible? digo más allá y en un minuto que nos queda mi querido Agustín Dorantes Lambarri que no sea grilla y que no se convierta en una postura fifi perdóname el término en una postura de acción nacional que además pudiera tener una situación complicada en el 2021 más allá de eso ¿cómo podríamos lograr que realmente ese cambio se pudiera atender por parte de esta relación entre gobernadores y el presidente López Obrador? lo que digo que debemos hacer es quitar esos términos sicilis o chairo la verdad es que luego vemos funcionarios públicos que llegan en caminototas este sudor guantajo y llegan cuando están en el gobierno de Moreno cuando están en el gobierno de acción nacional o vemos relojes este de altos costos que sin duda hay gente que tiene dinero que no está mal en el gobierno de Andrés Manuel hay gente que es más que no tiene tanto dinero pero creo que si empezamos a dividir al país entre chairo o suficicio entre gente que vive en la ciudad o gente que vive en el campo pues vamos a construir la unidad que necesitamos y si es posible si realmente ponemos el interés de México sobre cualquier otro interés sobre el interés partidista sobre el interés personal únicamente podemos llegar a consensos como ya se ha hecho en otras épocas de México con el objetivo de reordenar restablecer nuevas reglas que realmente nos permitan un crecimiento aquí vemos con claridad que sigue más de casi el 50% de las personas viviendo en condiciones de pobreza vemos que los estados no tienen los recursos necesarios para cumplir con las atribuciones que tienen vemos que los estados que pagan más recursos las personas que pagan más impuestos no están recibiendo los servicios por los que están pagando y por consiguiente necesitamos cambiar las reglas para llegar a los objetivos que necesitamos entonces yo creo que sí lógicamente no va a ser de un día a otro debe ser un trabajo constante para en corto tiempo lograr definir reglas que favorezcan el crecimiento de nuestro país y de nuestro estado mi querido Agustín durante el tiempo se termina a mí me encantaría seguir platicando me parece son temas muy importantes para Creto y también para el país y bueno ojalá que tengamos chance de volver a tocar estos temas en una próxima entrevista si no tienes inconveniente en vez que tú me digas mi querido ahora le echamos un cafecito órale mande sobre la persona que necesita información del accidente que sucedió si le podrías pasarme en contacto y me mando un mensaje con mucho gusto ahí le ayudo a tocar las puertas de las autoridades para que tengan la información necesaria te lo voy a agradecer infinitamente mi querido Agustín te lo voy a agradecer te voy a pasar la carta que me hace llegar la señora y a ver si podemos ayudar en la gestión que mucho serviría sin duda alguna mucho serviría gracias Agustín con muchísimo gusto me falta me falta tu número telefónico Agustín por favor 442226 302 por whatsapp y facebook Agustín Durantes estamos para seducir te mando un abrazo un saludo que tengas buen día otra vez gracias es el dirigente estatal del partido Acción Nacional Agustín Durantes Lambarrí diputado integrante de la 59 legislatura del estado de Querétaro hacemos una pausa y de regreso le leo la carta de la señora que me hizo favor de traerla hasta las instalaciones aquí de Así sucede Querétaro primera emisión verá de qué se trata esta situación vamos a hacer una pausa regresamos enseguida con más Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña Así sucede Querétaro Querétaro 247 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 247 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 247 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el fancy us también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Llegaron los bodegazos detergente líquido foca o carisma de un litro 25 pesos cada uno la campeona indiscutible de los precios Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el Colegio Estéreo Cristal Grupo Radar y sus emisoras Estéreo Cristal 101.1 FM Así sucede Querétaro con Aurelio Peña escríbenos al Whatsapp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno Gracias las 8 de la mañana con 5 minutos 8.5 El vocero COVID organizacional será lunes y jueves lunes y jueves para que también estemos al pendiente sigue y también Rafael López González haciendo una propuesta importante para desarrollar estos hábitos para saber qué debemos hacer ante el COVID ante la pandemia del coronavirus para que también estemos al pendiente y atentos pero le comentaba de la carta que me hizo favor de traerme la señora me pide omitir su nombre yo aquí la tengo firmada incluso la estoy remitiendo ya se lo hice de llegar al diputado Agustín Durantes Lambarri para que le puedan ayudar canalizar gestionar y que pues obviamente se pueda atender esta situación y me dice lo siguiente atención al licenciado Juan Luis Arruzca Ortiz secretario de seguridad pública y trans bueno secretario de seguridad pública municipal en Querétaro me dice buenas tardes soy la señora me pone aquí su nombre la presente es para extender a usted la solicitud que hiciera a su dependencia la Fiscalía General número 3 ubicada en pie de la cuesta de los videos quiere los videos de las cámaras de seguridad que están a cargo de su dependencia municipal dichas cámaras están ubicadas en la carretera al campo militar esquina con calle Océano Índico en la colonia Rancho San Juanico Rancho San Juanico es al final de la fábrica Kellogg's en Querétaro Querétaro ya que el día 3 el pasado día 3 de julio del 2020 aproximadamente a las 8.20 de la mañana mi esposo dice la señora fue aventado por un vehículo el cual se dio a la fuga a consecuencia del accidente mi esposo falleció en el seguro social horas más tarde por tal motivo se inició la carpeta de investigación CI diagonal QRO diagonal 18 552 diagonal 2020 el nombre de mi esposo era Federico Barrón Calderilla un hombre de 46 años de edad la dependencia ya realizó la solicitud formal de los videos ellos refieren que la secretaría no les ha enviado dichos materiales y que ya volvieron a enviar incluso otra nueva solicitud de parte de la fiscalía por lo menos me dice la señora eso le comentó la fiscal número 3 de Estela Cruz Polo hago un llamado me dice hago un llamado me dice la señora hago un llamado al licenciado Juan Luis Ferrusca estoy leyendo la carta que me acaba de entregar hace unos minutos ya que es muy importante para mí encontrar a la persona que le causó el accidente a mi esposo y los videos son primordiales para dar con la verdad mi temor es que pasen más los días y los videos se borren del sistema yo sé que tienen un tiempo para que este esté en el sistema que estén ahí almacenados pero urge para saber qué fue lo que realmente pudo haber ocurrido agradezco su tiempo y ojalá ojalá pueda ayudarme con esta solicitud imagínate el señor ya iba a llegar a su trabajo iba en una motocicleta un hombre de 46 años gerente de una empresa se dice que según me platica pues iba ya a su trabajo en su motocicleta y cuando de repente parece que un taxi de esos color blanco de esos que son ecológicos lo aventó lo impactó digamos lo atropella y se da la fuga ¿no? se da la fuga no sabemos quién fue ni sabemos más absolutamente más nada y pues obviamente el señor tiene un niño que pues se queda también sin atención la señora no puede ni siquiera hacer ningún trámite porque todavía no hay por lo menos ninguna ningún peritaje ninguna responsabilidad para atender este tipo de situaciones la señora se queda totalmente desamparada desamparada bueno lo turno se lo mando al secretario Juan Luis Forrosca Ortiz que le agradezco como siempre todas las consideraciones se lo turno también a la Fiscalía General del Estado de Querétaro se lo hice llegar ya al diputado Agustín Dorantes Lambarrí a ver hasta dónde llegamos y a ver qué podemos qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a la señora con muchísimo gusto bueno gracias son ya las 8 de la mañana 8 de la mañana ya con 8 minutos gracias por seguir con nosotros y bueno está en la línea de telefone que le agradezco mucho le agradezco mucho al secretario de desarrollo de desarrollo agropecuario que obviamente además con una serie de situaciones importantes a propósito de lo que significan los grandes retos para nuestro estado y también nuestro país desde la perspectiva agropecuaria agroindustrial rural campesina pues en el estado de Querétaro y que pues están trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que nos hemos dedicado a la pandemia al COVID-19 los muertos fallecidos contagiados y demás y pareciera que el tema o los temas del campo los hemos dejado para otro momento en una discusión secundaria está en la línea telefónica y gracias a Carl Heinz Dobler es el secretario es el secretario de desarrollo agropecuario mi querido secretario ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días Aurelio muy buenos días a todos tus escuchas al contrario gracias aquí estamos aquí en el cañón gracias por tomarnos la llamada mi querido secretario platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro ocupados en muchos temas la seguridad el COVID y todo eso y mientras ¿qué está pasando en el campo y qué están haciendo las autoridades para poder atender las crecientes demandas de los trabajadores del campo de los agricultores de los ganaderos en el estado de Querétaro y yo decía mi querido Carl Heinz Dobler estar al nivel de lo que significa y representa y tiene que tener hoy Querétaro a propósito de la entrada en vigor del tratado económico del tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá Así es Aurelio mira la actividad agropecuario sigue considerada una actividad esencial no ha parado los ciclos biológicos se mantienen entonces hay que sembrar cuando hay que sembrar desafortunadamente ahorita un poquito las lluvias nos han retrasado las acciones y la ganadería también tiene sus ciclos entonces prácticamente el sistema de producción sigue su curso aunque tenemos que reconocer que hemos tenido dificultades básicamente con el mercado precisamente impuestos por lo que fue la situación de la pandemia en la cual se acumularon algunos inventarios sobre todo en el sector ganadero no se pudieron desplazar toda la carne toda la leche hubo algunas complicaciones ahí porque pues se cerraron muchos comedores industriales se cerraron restaurantes se cerraron hoteles pero la actividad sigue en su curso poco a poco se está regularizando y en ese ánimo nosotros pues estamos ayudando y colaborando con los productores para mejorar las condiciones que requieren para su producción estás implementando un programa entiendo yo de integración productiva de las cadenas prioritarias seguridad alimentaria cómo está funcionando porque es para además veterinario veterinario en tu potrero agrónomo también en la parcela y huerto huerto sustentable en la comunidad cómo se está llevando a cabo en los 18 municipios y cómo ha sido la reacción también de la gente qué necesidad esté expresado a propósito de estos tres programas importantes mi querido secretario sí, Aurelio gracias por preguntarme mira realmente cambiamos un poquito la estrategia de tal suerte que podamos llevar mejoría económica a cada una de las familias que sean aprendidas por parte del cuerpo técnico que está apoyando aquí a la secretaría entonces se cambió la estrategia de tal suerte que los productores tuvieran una mayor cantidad de producción y con esto pudieran generar economía en el caso concreto concreto el veterinario en tu potrero una de las responsabilidades además de lo que es la atención técnica es asegurarse que tengan gestación los vientres es decir las vacas tengan de cerro vayan a tener de cerro los borregas tengan correros las cabras tengan sus triponas de tal suerte que realmente el año próximo los productores puedan tener que comercializar que vender no se trata nada más de mantenerlos alimentados sino hay que generar producción en este mismo sentido el abrónomo en tu parcela tiene la responsabilidad además de ayudarle en todas las cuestiones técnicas pero ahora sí se tiene que asegurar la responsabilidad